se acaba el partido estábamos reaccionando a todos los momentos que fueron prácticamente pocos un partido muy muy como espectador nosotros que no somos hinchas de ninguno de los dos muy regular muy maligno igual hay que entender que estaban luchando el pase a la semifinal y ahí está el miedo a cometer un error casi lo mismo que pasó en el estadio de boca hay mucho en juego más que más por parte de boca y racing obviamente no quiere perder la oportunidad de estar en una semifinal no sé después de cuánto tiempo por eso creo que el partido se estornó de esta manera también que hizo falta roger martín un poquito más de tiempo entre el final realmente está lesionado dentro al final de la figura va a ser el romero ya me sacan ahora está jorman los penales va a ser romero y bueno aquí vamos a reaccionar a los penales lastimosamente del partido no vamos a subir nada porque realmente no pasó nada relevante y bueno comienza la tanda de penales con ceballos hasta yo estoy nervioso por ceballos golazo yo tengo nervios que no soy hincha de ninguno de los dos a ver quién quieres tú que pase realmente que me gustaría obviamente atlético nacional pero no está boca yo siento que boca por historia y por peso específico le va a competir más a palmeiras en las semifinales porque ya palmeiras clasificó obviamente desde el partido de ida ya había clasificado y racing bueno me gustaría porque está quintero roger martínez quizás tengan algo para dar más el corazón aquí sí sí pero creo que boca es es superior en cuanto a camiseta digamos que juego parecido por lo bajo y lo decíamos chiquito romero él siempre está siempre está atrapados seis penales decían de 11 que le han cobrado con la camiseta de boca y ya empieza a comentar desde el primer tiro y que bien se tiró aunque siempre dicen los programas científicos que me vi que analizan este tipo de cosas que cuando un portero ataja un penal porque es más mal cobrado que eso es cuando uno cobra bien es prácticamente imposible que atajen un penal no se tendría que ir muy pegado al palo porque igual le quiero saber rifar hacia un lado y pero por eso te digo que un penal es más mal cobrado que bien atajado por un portero viene boca que ya tiene la ventaja desde el primer cobro y un gol clarísimo bien cobrado ya se me fueron los nervios desde que el chiquito creo que silencio un poco el estadio ciclado romero este partido ya es en el estadio de racing y lo cobró bien y ya esto es presión totalmente presión totalmente para los cobradores de racing que chiquito romero empiece atajando penales bueno vamos a ver arias que también ha atajado penales quintero y colombiano vamos como con boca negra ante el mismo boca solo pido que quintero lo haga sí que quintero lo haga por favor eso pedí que los colombianos lo hagan no se me dio contra boca y boca negra vamos quintero que bien cobrado a mí no me gusta tanto cantamos antes de cobrar a menos que arias ahora se ponga los guantes tengan en cuenta que en este momento también está jugando atlético nacional acá en colombia la liga colombiana y lo estamos también viendo y reaccionando en este momento acaba de empezar el segundo tiempo y ahora vamos para ella edinson cabani es mi jugador favorito mi delantero favorito acá en sudamérica por encima de los colombianos obviamente menos de falcao pero de cualquier delantero colombiano me hubiese gustado que cabani hubiese sido colombiano siempre lo han dicho ahí son cabani solo quiero que lo haga bien cobrado el capitán sigal y creo que le dijeron que se llama todavía boca la ventaja siento que va a atajar otro no lo hace aquí y ya mal cobrado dije siento y se lesionó y todo que lo acabo de decir siento que va a atajar otro y ya racing ya entregó aquí todo y boca le va muy bien en definiciones por penales tenga en cuenta que boca de hecho los últimos cuatro partidos no ha ganado ninguno y está clasificando ya van igual un poco parecido a a uruguay o no a paraguay uno de ellos creo que fue paraguay que llegó a la final de la copa américa de 2011 sin ganar ni un solo partido yo creo que ya aquí si lo hace ya acierto va marco rojo casi nadie gol y clasifica boca creo sí ya no celebran todavía todavía falta uno más será bien ahí si la cruzó allá 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 es que no vi tanta teclasifica boca sino que está en el estadio exacto por eso que el estadio queda en silencio y lo dijimos al arranque de este vídeo que iba a ser bueno tampoco era tan difícil saber lo que iba a ser la figura chiquito romero está acostumbrado a esto claro si lo hizo muy bien igual aguantaron hay que dejarlo llegar a penales a boca hay que acabar los 90 el partido y no con palmeiras ahora sí partidas yo voy a ir si voy con boca quiero acabar esa hegemonía obviamente me gustaría que fuera olimpia la hegemonía de los brasileños en la copa libertadores exactamente que la final fuera olimpia contra boca felicitamos a los hinchas de boca y bueno los de racing lo dieron todo también nos habían sacado a nosotros y bueno creo que yo esperaba igual que pasará algo y si racing hubiese tenido a roger creo que hubiese sido algo diferente durante el trámite del partido esta fue nuestra reacción suscríbanse al canal si aún no lo hacen que aquí seguiremos reaccionando al próximo partido también de boca chau 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 ¡Gracias!